Desde la Dirección de Desarrollo Social, ustedes saben que tenemos la RAC, que está funcionando como primer nivel de atención en adicciones, y bueno, desde la apertura y desde la promoción y visibilización también del trabajo que se realiza, que es un horario diario de lunes a viernes, donde la gente se puede acercar, más dispositivos individuales y grupales, entonces, mediante la promoción de ese espacio se ha acercado más gente, diariamente se acerca gente, y bueno, vamos ahí acomodando la agenda de los profesionales, hay demanda del tema, y bueno, y también nos da como la posibilidad de ir proyectando otras acciones, siempre desde estos espacios uno tiene que pensar, digamos, en que es importante fortalecer lo grupal, para que se pueda atender a más gente, ¿no? Entonces, bueno, si bien las primeras escuchas y algunas personas que consumen necesitan como desabordaje individual, también intentamos, digamos, como fortalecer lo grupal para poder abarcar más cantidad de personas. Para nosotros es un espacio muy importante, y vamos a tratar también de trabajar fuertemente en lo que es la prevención, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos como esa atención a la demanda, y también es importante poder abocarnos, digamos, a lo que es la prevención temprana, que según, digamos, los, no sé, todo lo que nos llega a través de provincia en cuanto al tema, se comienza desde nivel inicial, ¿no? Con distintas acciones, como favorecer la expresión de emociones, aprender a tramitar las emociones, poder trabajar con las familias, digamos, en cuanto al rol de referentes que tenemos los adultos, tanto padres, docentes, familia, no sé, profes que están dando una actividad. Ese aspecto yo creo que es muy importante, porque también una de las cosas que se visualizan hoy es mucha soledad, ¿no? Entonces, no solo en los jóvenes, sino también en los adultos, entonces, bueno, ver cómo vamos ahí fortaleciendo eso, trabajando esos temas, y, bueno, tratamos de ir generando distintos dispositivos. Ahora, bueno, como comentó Gaby, nuestra directora el otro día, se va a generar un dispositivo para dejar de fumar. Sí, nos comentaba que justamente julio, o sea, es un registro, y ese sí sería grupal, nos enfatizaba de que el tratamiento o el abordaje va a ser grupal. Claro, va a ser un programa terapéutico, que va a durar aproximadamente tres meses, ahí lo están organizando las profesionales, y, bueno, es también abarcar las distintas sustancias, ¿no? Las distintas adicciones, y a veces, bueno, hay cuestiones que están naturalizadas, como el cigarrillo o el alcohol, y también forman parte, digamos, o se transforman en consumos problemáticos. Entonces, bueno, tener también un acompañamiento ahí en esa parte, en esos aspectos, y, bueno, esperamos que se sumen también muchas personas, digamos, para aprovechar estos dispositivos, ¿no? ¿Dónde es que tienen que anotarse? ¿Solamente telefónicamente se pueden acercar allí a la oficina, que está ubicada en el Paseo Manantiales? Claro, ellos, no solamente de manera presencial, sino que también vamos a estar informándolo en las redes municipales. Entonces, seguramente va a haber un formulario que van a tener que completar, pero más allá de ese formulario, también se pueden acercar de manera presencial al área durante la mañana y la tarde, o también llamar, escribirnos un WhatsApp al número que siempre estamos publicando, ¿no?, de Desarrollo Social.